Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora sí empezamos. Survivor México, David Ortega vuelve a encender la traición contra Yusef. David y Cintia traicionaron a Yusef en aquel consejo tribal donde todos los concursantes le tuvieron miedo al león libanés, ya que en un juego de extinción no podrían eliminar. El león libanés sigue dando de que hablar tras haber sido eliminado del Survivor México y David Ortega vuelve a encender la traición contra Yusef. El modelo fue eliminado el pasado viernes y su salida se dio a manos de Cintia quien se convirtió en su mejor amiga. Recordemos que Yusef, Viridiana y Santiago fueron sus únicos dos aliados reales, ya que tras la eliminación del alpinista todo se vino abajo, ya que la Argentina y Viri eran mejores amigas. Después llegó la eliminación de Santi y de esta forma terminaron por debilitar al león libanés. El consejo tribal donde se fue Fara fue exactamente como lo que pasó con Jackie, puesto que ambos competidores no jugaron por su estadía en las playas de República Dominicana y además el temor de mandar a un integrante del equipo de los otros y halcones. Hizo que se unieran para que el biólogo no pudiera ganar en competencia pero si perder en la estrategia que se planeó en contra de él. ¿Qué dijo David Ortega sobre su traición hacia Yusef en el Cervaíber México? El David Vaquero salió eliminado y fue uno de los peones más que utilizó la China para que pudiera llegar a la gran final. El modelo aseguró a través de un vídeo de YouTube que su traición en contra de Yusef fue mera estrategia debido a que ambos querían lo mismo. Cabe señalar que Ortega le juró lealtad a León libanés momentos antes de aquel consejo tribal donde todos terminarían votando en contra del exintegrante del Hexatlón México para eliminarlo de una vez por todas ya que sabían que si Fara seguía en competencia, terminaría por eliminar a todos uno por uno y ser el campeón del Cervaíber México. David también añadió que todo fue un plan y que de eso se trata el programa, de sobrevivir y ver cuál plan conviene mejor a los concursantes. Además señaló que él no dijo nada cuando Viri y Yusef votaron a favor de él en un consejo tribal. El recién eliminado también dijo que el Cervaíber México no es su amigo que traicionó y que ese tema ya lo tiene harto, puesto que varios televidentes lo han catalogado como un mentiroso. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!